No olvides comprar tus juegos favoritos más baratos en G2A y además ayudas al canal. Usa el código BOOK para recuperar el 3% de lo que gastes en G2A Coins. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre Back Fernandes y bienvenidos a How to Survive 2. Aquí seguimos. Vamos a ver. Bueno, habíamos hecho el campamento pocho y tenemos otro. No sé muy bien por qué. Pero bueno, vamos a aprovechar para guardar en el cofre todo lo que pueda. A ver, no sé cómo se hace. No me jala, hombre. Hazlo rápido, coño. No hay forma de pasar. Tengo que arrastrar. Decir que sí. Arrastrar. Decir que sí. Sigo hablando mal. Sí, eh. Bueno, eso igual me tengo que estirar un mes hablando así, que está muy bien. Bueno, pues nada. No pasa nada tampoco, hombre. ¿Qué problema hay? Me habéis dicho unos cuantos detalles. Lo primero, he puesto el juego en Ultra. Sí que tiene opciones gráficas, pero están fuera del juego. Cuando vas a cargarlo, te sale la herramienta, 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 herramienta de configuración. Erra. No me sale la R. No, no sale. Así que nada, bueno, es lo que hay. Vaya mierda. Bueno, pues nada. Dejamos todo esto por aquí. Un montonazo de mierda para flipar. Para flipar. Y el manejo del inventario me parece un poquito... Un poquito... Bueno. Regular. Nada más. Ahí lo vamos a dejar. Pero bueno. Así es la vida. En fin. A ver. Bueno, salí, tren, no sé qué. Esto me da igual. Vamos a volver al... Al búnker de Kovac. Para echar un vistazo. Que supuestamente me he dejado por ahí un machete. 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 A ver si lo encuentro. De momento no... Ah, coño. Me creía que por aquí no se podía ir. ¿Un palo? Una botella de agua. Madera. Otro palo. Sí. Muy bien. ¿Dónde está usted? Hombre, me llama la atención un machetito ahí para... Para desmembrar. Botes de aluminio. Una letrina de mierda. Aquí nada. Botes de aluminio. Joder, el sitio es más grande. Ah, mira, aquí está. Machete. Oh, yeah. Let's do the shit. Ahora sí. La cuestión es, ¿tenía que hablar con él aquí o desde el interfono? Vamos a hablar. Ahora que ya has puesto la primera piedra de tu edificio, hablo del cofre, superviviente. Podemos pasar al siguiente paso. Venga, qué cosa. Qué cosa. Estancia en la granja. Vale. Superviviente. Poco futuro te veo así. No vas a conseguir nada. Si sigues luchando con un arma tan esmirriada. Pero si he cogido tu machete, ya sé. Lo que necesitas es un fusil. No hay nada mejor para volarle los sesos a esos malditos infectados. Y creo que sé dónde encontrar material. Hay una casa abandonada en el campo cerca de aquí. Los granjeros son conocidos por tener siempre con qué defenderse. ¿Podrías tomar ejemplo? Un auténtico superviviente debe estar bien preparado en cualquier situación. Incluso cuando reina la calma hay que anticipar lo peor para tener ventaja. Además, a ti te conviene especialmente. Te aconsejo partir de inmediato si no quieres que alguien tenga la misma idea y se largue con el botín. Como se suele decir, aquí el que no corre vuela. Date prisa. ¿A qué esperas? Venga, vamos para allá. A la casa abandonada. También material para fabricar un fusil. Yo encantado de la vida. Y encima tenemos el machetito. Machete. Machete. Bueno, machete a mí me cuesta decir un poco. Bueno. A ver. Lo primero. Supongo que lo tengo que equipar el machete porque no lo puedo... No hay forma. A ver. Machete. Dar el objeto a no sé qué. Interfaz de... Bueno, no sé. Lo tendré que arrastrar. ¿O qué cojones hay que hacer aquí? Que no quiero dárselo a nadie, hombre. Lo quiero usar yo. Ahí. Esto me gusta más. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué alegría! Bueno, bueno, bueno. Esto va a ser otra cosa ya. Uy, te vayas a quemar. Muy gallo. Vamos a ver. A ver. A ver. Ya, el juego se ve mejor, ¿no? Claro. Vale. Por aquí. ¿Y eso es un zombi con un palo o un cateto? Es un zombi con un palo. Bueno, con un... ¿Cómo se llama eso? Una orca, ¿no? Ahora, bueno. Pues esto se mueren. Me habían dicho que el machete era mucho mejor que mi arma, pero en principio mata de dos golpes también. O sea, que en principio es igual. No sé si tendrá más... Más diferencia. Pero igualmente se agradece un... Un arma así. Ay, perdón. Siempre pasa igual. ¡Ay! Ya me ha cambiado de arma sin querer. Pero bueno. Ha pasado cualquiera. Venga. ¡Hala! Joder, este sitio parece... Grandecito, ¿eh? Podría haber bastante loot. Y se nos podría quedar por ahí. A ver, los coches no hay nada. Este juego lo hacen así, pero con mundo abierto. Y sería la polla, ¿eh? ¿Por qué no existe ya un juego así? Unos gráficos así más o menos... Decentes. Y... Mundo abierto. ¡Hala! Muere. ¡Uy! La de cosas que tenía ese. Mira, se ha dando vueltas. Parecía un zombi del Seven Days. ¡Uy! Llaman. Me han estrenado. Y esta será la casa. Este es el objetivo principal. Objetivo actualizado. Hablar con Raymond. Ah, ¿hay alguien vivo por aquí? ¡Raymond! Hostia, vaya pinta, colega. Hop, hop, hop. ¿Qué tal? ¿Te molesto? ¿Qué haces aquí? ¡Al ladrón! Vienes a humear en casa de Raymond. ¿Cómo si nada? Bueno, pregunta. ¿Cómo? ¿Pensabas que estaba abandonada? ¿Me tomas por tonto? No tienes cara de mentir. Y claro, si fueras mala gente ya me habrías amenazado con tu arma, ¿verdad? Vale, muy bien. Te doy una segunda oportunidad, ¿vale? Si me libras de los infectados que hay por mi jardín, seré tu colega y todo. Toma, esta es la llave que abre la puerta de atrás, pero con mucho ojo. Son duros de pelar los malditos. Vale, muy bien. Matar infectado. La puerta de atrás, ha dicho, ¿no? O algo así. Como he inventado. He inventado, ¿no? No. Hombre, aquí hay algo. Aquí. Ah, lo tengo que dejar pulsado. Bueno, Sabel. Venga, ¿qué? Infectados. Venid con papi. ¿Sabéis qué pasa? Que le doy mucho a la... A la ruleta del ratón. Tengo que decir R. Todo el rato. A ver, el rollo. Para... Para hacer zoom. O sea, todo el rato quiero hacer zoom. Y no hay zoom. No hay zoom. Bueno, 35 infectados que tengo que matar. Bueno. Pues... Supongo que nos llevará un... Un momentillo. La palabra, ya sabéis, no un ratillo. Mírate, superviviente. Parece un cadáver y la mano se tiembla. Desnutrición. Coño, ¿así estamos ya? No me he dado ni cuenta. A ver. X... Desnutrición. Estoy al 49%. Hombre, por favor. ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado! ¡Madre mía! Bueno, pues ¿cómo? Ya está. 70%. Te tiemblan las manos y no sé qué. Pero sí. Hola, chicos. Muchos, ¿no? Son como demasiados, ¿no? A ver, cuidado. Hostia, cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Que me cascan, que me cascan. Oye. Y no tengo para curarme, ¿no? ¿O sí? Bueno, espérate. A estos los mate igual. Ala. ¡Poder! ¡Sí, ya, ya! Ya lo sé, ya. Curarme, ¿no? Planta medicinal, venga. Solo tengo una. Guay. Muy bien. Cuidado con esto, tío, de fallar. Trozo de tela. La cuestión es, ¿podemos hacernos vendajes a nosotros o algo así? Que nos puedan curar. Hay un montón, ¿eh? Venga. Más todavía, venga. ¡Joder! ¡27 ya! Ahí vamos. Venga. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, bien. Bueno. Pues ya está. No ha sido tampoco un paseo por el campo, aunque sí. Pero me río de mis gilipolleces. Es que vaya. Bueno. Volvemos a la casa. Hablamos con Raymond. Raymond. ¿Por qué llevo la luz encendida? Bueno. Aunque eso es porque la tengo seleccionada. ¿No? Bueno. Bien hecho. Bla, bla, bla. Voy a seguir cuidando de mi granja. No te inquietas. Ha sido un malentendido. Estupendo. Me pasaré por tu zona. Este viejo... No recuerdo. Bla, bla. Muy bien. Me vendrá bien a ver a más gente. Se ha hecho mi colega. Y me da las llaves. ¿Qué? ¿Con quién he hablado? Bueno. Me ha dado las llaves de una habitación donde tiene los materiales que vengo buscando. Lo que pasa es que dice que... Le ha dicho a alguien que no tenga celos. Que no sé qué. No sé qué. Bueno. Materiales están... Están... Claramente en... ¿Todo esto? ¿Será esto, no? No, me digo yo. Ah, otra cosa. Nos podemos hacer el arco también. Lo que pasa es que en vez de arco se llama... Silenciador. No sé si es por la traducción. O que por algún motivo le han puesto ese nombre. Pero... Silenciador. Ni idea. I don't know why. Ya está todo, ¿no? Sí, ya está todo. Pues ya me puedo ir. Vámonos para casa. Con nuestra misión cumplida. Hombre. ¿Con quién os creéis que estáis tratando? Por favor. A ver. ¿Qué me dices? ¿Has encontrado la felicidad del periódico? No demuestras demasiado entusiasmo. Ah, ¿la casa no está abandonada? Pues ya lo sabía. Era para que te entrenase. Para que... Vale. Hay que saber plantar cara a los infectados. Desde luego. Pero también ves el arco inhumano. Sí. Espero que le hayas dado pal pelo, por cierto. ¿Os habéis hecho camaradas? Yo no sé qué te habrán enseñado supervivientes. Entre tanto, vamos a ponernos con tu arma que no se va a montar sola. Ya tenemos los ingredientes. Me va a enseñar el montaje. Para eso va a necesitar construir tu propia almería en el campamento. El almería es donde podrás montar las armas y fabricar munición. ¿Cómo lo hacemos? Está chupado. Vas a necesitar algunos recursos. Madera, chapa, clavos. Podría proporcionártelo yo, pero entonces me echarías en cara a no enseñarte cómo es de vida, bla, bla. Ya te he hablado de un viejo trampero que ronda a veces por los pantanos y iba con su hermano en el bosque cerca de aquí. Ve a hacerle una visita. A menos que te reciba golpe de fusil, claro. Por algún motivo que ignoro, la gente anda un poco crispada. Bueno, pues ya tengo otra misión, creo. Sí, me sale ahí, encuentra el viejo trampero y no sé qué, ¿no? No, pero me debería decir la opción de... Ah, vale, que tengo que hacer almería, el tirón. Bueno, venga. Igual la puedo hacer ya, ¿eh? No sé, digo yo, que igual se puede. A ver. Vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Aquí tenemos la salida. Y... Y... Bueno, ya que estamos vamos a poner... La mierda está por aquí. El menú de construcción era la C, si no me equivoco. Vale. Artesanado. Armería, vale. Necesitamos tablas de madera, que no sé cómo se hacen. Plancha de chapa, que no tengo ni la he visto jamás. Y cuerda trenzada. O sea, que sí que tenemos que ir a buscar a este tío. Sí o sí. O sí o sí, vamos. ¿Eh? Sin medias tonterías. No tengo ni idea de para dónde hay que ir. Así que, bueno. Vamos a explorar un poquito. Matamos a unos cuantos de estos de camino. Por... Madre mía. De camino a ver si encontramos plantas medicinales. Ahora sí que vamos a intentar ir con mucho... Con mucha calma. ¿Esto qué es? Esquilda de sílice. Bueno. Supongo que vendrá bien también para algo, ¿no? Para algo servirá. A ver. Moner. Sí. Muy bien. Otra cosilla. A ver. Antes de nada. Artesanado. Medicinas. Venda pequeña. Vale. Sí. Necesitaríamos planta medicinal. Así que, bueno. A ver. No soy yo famoso por mi capacidad de observación. O sea... O sea que tengo que mirar ahora... Cuidadosamente. A ver. Pues deseame suerte. Vamos para allá. Vale. Creo que ya, ¿no? Sí. Planta medicinal. Cuidado que viene aquí otro. Vale. Otra más. Ya un rato ya. Estaba dudando. Pero no. Se ve muy claro. Artesanado. Fabricar. Fabricar. Guay. A ver. Control. Hombre. Coño, cura. Bien, ¿eh? Bien. Pues me tendré que hacer más. Con dos no... Dos no creo que tengamos de sobra. Precisamente. Y seguimos por aquí buscando. Y pillando el loot que puedo. Mira. Dame. Mira, ahí hay otra. Perfecto. Ola que cae, ¿no? Está lloviendo cada vez más fuerte. Joder. Otro menos. Vamos para allá. Ahí está tú. ¿No tienes ganas de beber? Que sí. Cuando te pones al 50%. Ya se pone nervioso. Ahí estamos. Muy bien. Venga, pues... Por un lado. Agua. Bueno, espérate. Vamos a hacer desde aquí. Ahí está. Agua. A 29. Y... Ya que estoy... Vamos a hacer... Más vendajes. Uno. Y dos. Ah, sí me gusta. Oye, ¿cuántas tengo ya? Tres. Tiramos, ¿no? Con esto vamos bien, yo creo. Rosas de carbón. Vamos a hacer... Toma. Y ya ha cambiado de arma. Y seguimos explorando. A ver. Vale, no puedo... Una cabaña que podemos forzar, pero me hace falta la habilidad y ganzúa. A saber lo que hay ahí. A saber. Tenemos entradas al búnker por todo el mapa. Que supongo que nos llevarán al mismo punto. Supongo. No lo sé. Lo estoy inventando. Pero digo yo que sí. Yo... Bueno, ya que estoy, me estoy intentando explorar todo el mapa. No tengo ni idea cómo es de grande. Igual me tiro ahora... 40 minutos aquí. Bueno, creo, pero... Madera. Oye, ¿cómo vamos...? El inventario, ¿cómo...? ¿Cómo lo llevaremos ya de lleno? De lleno. Es que parece que estoy borracho, tío, de verdad. ¡Ay! Me agobio. De verdad, ¿eh? Me estoy acostumbrando un poquito. Pero me agobia. Me lo habían avisado algunos... Me cago en tu vida. Algunos colegas me dijeron... Y yo, los aparatos esos molestan, ¿eh? Y yo, bueno, tampoco será para tanto. Sí molestan un poquito, sí. ¿Eh? Un poquito, sí. Y cuando hablo me duele la lengua. Y yo, pues mira tú... Es el trabajo que me he buscado. Callado no puedo estar. Así. ¿Ton bobado? No. Vale. A ver. Cuántas medicinales a mansalva, ¿eh? A ver. Todo guay. Aquí ya no hay nada. Así que para el... Norte. Norte. North. Norte. Joder. Bueno, he dado un vueltón y no he tenido suerte. No lo he encontrado, ¿vale? Pero bueno. Hemos aprendido varias cosas. Primero, podemos craftear desde el baúl. ¿Eh? Mira. Artesanado. Venda pequeña. Fabricar, 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 fabricar. ¡Pum! ¿Ves? Ya no tenemos en el inventario. Pero en el cofre aparece 5 y 30. Y le damos y crafteas. Aunque no estés en casa. De lejos también. O sea, que podemos guardar las cosas sin miedo. Esto sería el arco. Pues ya lo he hecho. Y ahora flechas. 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 A ver. Esto, ¿qué coño de diferencia tiene? Ah, vale. Sí. Lo veo. Usando madera. ¿Qué diferencia hay? Ah, coño. 10 o 20. Ah, ok, ok. Vale. Easy. Bueno, creo que me he pasado. Creo que hemos hecho un montón, pero bueno. Imagino que le daremos uso. Vamos a guardar. A ver. Espérate. Abrimos. Inventario. Y a ver. Bate de béisbol. Fuera. Linterna. No. Trozo de madera. Sí. Vale. Silenciador. Silenciador. Cajas de clavos. Cartucho de 8 milímetros. Vale. Monedas. Botella de aceite. Tableta de chocolate. Voy a quedarme con algo de comida, por si acaso. Y bebida. Pulseras. Resortes. Tubo de aluminio. Poción de fuerza púrpura. Para golpear con más fuerza y poder llevar cargas más pesadas. Esto me lo llevo, por si acaso. Igual nos viene bien. Esto. Por aquí. Tengo 20 vendas. Nada más. Y ya está. Y botella vacía. Y así, más o menos, vamos bien. Bueno. Imagino que tendré que ir al norte. No. Al norte. Norte. Perdón. Pues eso. Vamos a ver. Muere. Trampero. Pues you es, bitch. Bueno. Aquí estamos en una casa. No tiene nada que ver con la misión. Pero bueno. Saquear. No está mal. Ahí os quedáis. Joder. Claro, es que las puertas están jodidas. Y no. Ah, coño. Uy, sí. Qué difícil es. Y yo pensando que me hacía falta una ganzúa o algo. Y te lias a hostias. Y ya está. Ala. Y un cofre. ¿Eh? ¿Es de adorno esto? Pues sí. Eso parece. Qué raro. Bueno. Pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Pero está también. Ah, vale. Es que las puertas... Ah, no. También. También. Todo se rompe. O sea, cuando veamos una mierda de cabaña, podemos entrar. 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 Sin necesidad de... De ganzúas ni nada. A ver. Dame, hombre. ¿Dónde está este señor? ¿Dónde está este señor? Creo. A ver. Si podemos llegar. I hope so. Sí, hombre. Seguro que es ese. Ah. Pero bueno. ¿Cómo te atreves? Callazo. A ver. Probamos el... El arco. A ver. X. Silenciador. Y ahí es. Gracias. Por la info. Pero guay, ¿no? Ahora lo probamos bien. Entrada al búnker. Y creo que ya hemos llegado. ¿Tú quién eres? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Largo de aquí. Viene un zombie. Se lo quiero matar. Me apetece. A ver. Cama. Coño. Bien. Me gusta. Vale. Se puede saber qué quiere. Coyotes rabiosos. ¿Pero es esto o no? Sí. Plancha de chapa. Bla, bla, bla. Perfecto. Vale. Tendré que ayudar. Ni siquiera me he ido. Vale. Me propongo una cosa. Hace varios días... Vale. Hay que matar coyotes. El idiota de mi hermano me ha dicho que se encargaría, pero de costumbre no ha hecho ni el huevo. Es muy sinvergüenza. Bueno, vamos a por los coyotes. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Ah, coyotes infectados. Ojo. Ojo. Que igual ahora... Nos hacen sufrir. Bueno, para eso tengo un arco, ¿no? Tama. ¿Esa era uno? Sí. Coño, que se recuperan las... Las flechas. Joder. Joder. Esto es muy bueno. Soy fan del arco ya, ¿eh? Tía. Tama. Aunque cae. Uy. Este es mejor, creo, meterle un machetazo en toda la cara, ¿verdad? Ahí vamos. Tama. Ahí es mi flecha. Anda, payaso. Vale. Aquí está mi otra flecha, ¿no? Sí. Guay. Tasca. Si apuntamos bien... Muerto de un flechazo. Vamos. Otra aquí. Otra aquí. Pues muy bien. Toma. Joder, qué puntería. ¡Hostia! Mierda. Joder. Me ha asustado. Joder. Joder, con los coyotes ahora viniendo ahí. ¡Loco! El de animal. Ah, mazorca de maíz también. Una. Y dos. Eso es secundario. Ya que estoy pillo más, ¿no? Ya que estoy pillo más, ¿no? Entonces comerá ahí guay. Venga, más coyotes. Please. Escucho algo, ¿eh? Vale. ¡Pum! El arco mola, ¿eh, tío? Ya soy fan, ¿eh? A ver. Nos quedan tres coyotes. Ahí viene otro. ¡Hala! Todos no... Todos no dan piel. Sol azul. Dos coyotes. ¿Ha perdido un huevo de flecha? Ah, no. Una flecha. La hemos dejado por ahí tirada. Ya está. Lo demás... No va mal. ¿Qué eres, payaso? ¡Coyote! 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 ¡Coyote, where you eat! Por aquí seguro que hay. Ya ves. Los dos que me quedan. ¡Ajá! Toma. Completado. Easy. Vamos. Confirmar. Nice. Go. Guay. Oye, tengo que tener muchos puntos de experiencia para gastar, ¿eh? Has tardado. Has sido eficaz. Bla, bla, bla. No me habrás pillado alguna planta. Ya lo miraré. Sí, mira, mira. Has conseguido acabar lo que el idiota de mi hermano no ha sido capaz ni de empezar. Claro, hombre. Yo soy un crack. ¿Y ahora qué? No lo digo yo. ¿Ahora qué? Ah. Eh. Ah, otra misión. En la amistad y en la enemistad. Es cierto que ha hecho peces de mi hermano, pero es que no se merece otra cosa. Joder, como lo putea. Siempre han estado muy unidos, pero se han peleado. Eran buenos tiempos. Ahora le he hecho en cara cosas y me preocupo mucho por él. Hace tres días que no aparece. ¡Tres! Con esos truques que se traen siempre entre manos, pasa demasiado tiempo en zonas peligrosas. Es cierto que con el dinero que gana cosas de sus clientes ha podido ponerse la dentadura nuevecita, como estoy yo. Ah, la dentadura es la misma de siempre, pero me la voy a poner. Pero va a acabar mal un día de estos. Yo seré el primero en bailar sobre su tumba. ¡Así como te lo digo! Vale, tengo que ir a los pantanos a ver si está vivo. Y dice que me sabrá recompensar generosamente. Claro, con cinco clavos. O sea, cinco cajas de clavos y tres tubos de bronce. Eso es para él generoso. Muy bien. Y también tengo que encontrar una sierra. Joder, pues sí que tenemos cositas que hacer. Bueno, amiguetes, dejamos el vídeo por aquí. Continuamos en el siguiente vídeo buscando a Roscoe. Esto lo encuentro yo, seguro. Y nada, como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre. Con mucho más contenido. Ya vamos mejorando la dicción. Mucho más contenido. ¡Hasta luego! Besitos.